¡Suscríbete al canal! Y ahí se cerró, así que nos han dado ahora la oportunidad de meternos aquí dentro por todo el veredgenal, vamos, o sea, así que nada, vamos a ver si nos la encontramos aquí a la señora y nos tomamos unos vinos todos juntos Bueno, pues bien, empezamos bien, o sea, inconscientes en el suelo, me imagino que esta será, pues, la habitación de la señorita, o sea, madre mía, o sea, está sin adornos, hija, eh, o sea, te veo un hueco todavía para poner un ganchillo ahí en la cama Bueno, venga, vamos a ver, ya empezamos sin música y sin nada, con lo cual, o sea, hay unas esposas en el suelo, eh, que deben ser mías, no sé si las habéis visto Pero mira ahí, ahí en el suelo hay unas esposas, bueno, vamos a ver Copa Crimea, que bien, o sea, la mujer es que no puede tener unos vasos de toda la vida, esto es el cuéntame, unos Duralex de siempre, o sea, que duran además un montón, pues nada, tiene una copa aquí hiperdecorada Bueno, la cama ahí, tal, 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 venga, damos un rodeo, aquí el fueguito, gracias por tenerme ahí sin congelarme, hija, eh, escritorio, bueno, pues las puertas, vámonos, avanzar Espera, eh, aquí ha tomado el té la señora Una cómoda libre, yo voy a sacar el cuchillo, tío, o sea, yo voy a sacar el cuchillo porque voy siempre cuchillo en mano, tío Esta puerta de la chimenea se debe abrir, ¿no ves? ¿No ves? ¿No ves? Esto significa que la puerta del otro lago está cerrada y nos tendremos que ir por los agujeros Arrastrándonos siempre por los suelos, tío, porque la anterior también, eh ¿No ves? No te digo, esta está cerrada, vale, aquí hay un cuadro, eh, vírgenes, eh, vírgenes de la cosecha, espera, a ver, eh, vírgenes de la cosecha Bueno, vale, un cuadro recordativo muy normal, eh, pues nada, yo, a ver, no me dejo nada por aquí, ¿no? Yo creo No, no me dejo nada por aquí, por aquí, venga, vámonos, avancemos Es que es horrible esto de tener tiempo, tío, vas con toda prisa y no te da tiempo ni a investigar Bueno, pues vámonos con ratilla aquí a los suelos otra vez, por favor Madre mía, no te digo yo, ves, es que aquí están mis compañeras, aquí las ratillas, madre mía Bueno, eh, ¿salgo o no salgo? Yo creo que no hay nadie, ¿no? No lo sé Bueno, venga, vamos a salir, a ver, uy, que estoy agachado, venga Eh, aquí hay cosillas chatarra, no sé para qué es lo de la chatarra, tío, será para fabricar cosillas, a ver, esto nos rompemos No hay nada, vale, encima que le he roto el jarro a la señora, a ver, pues nada, avancemos ¿Aquí hay otro agujero? No, por ahí no importa Bueno, pues una escultura que todo el mundo tiene en su casa Anillo de ojo maldito, genial, objetos clave Vale, pulsamos el triángulo, vale, es que llevo súper mal lo de los menús, tío, me di un montón A ver, anillo de ojo maldito, vale, muy mono ello El ojo se puede quitar, el ojo se puede quitar, tío, ojo maldito, vale, genial Una piedra con forma de ojo, tatatata, vale, pues nada, salimos al pasillo Hola, majo, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Debes estar un aburrido, a ver Vale, ¿esto se puede abrir? Sí se puede abrir O sea, se ha cerrado la puerta del pasadizo, tío, muy mal Este jarroncillo que... Oye, ¿en los jarrones hay algo o solo estoy haciendo la destrucción gratuita, tío? Porque si no me vais a dar nada, paso de hacer nada Bueno, ¿dónde tienen a Rose, tío? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí estamos como en un hall y estas estatuas aquí Vale, son para meter, no puedo usarse aquí, son para meter objetos claves El ángel de la furia mire hacia... Mira, hacia abajo desde las alturas con rabia A ver, este nada, no me vale ninguno, ¿no? No vale ninguno Aquí, el ángel de la felicidad tembla su rostro, palabras de sabiduría a su lado Bueno, yo creo que en esto no podemos hacer nada Esta puerta obviamente está cerrada, ¿no? Enmascara la cegadora, luz de los ángeles... Enmascara la cegadora, luz de los ángeles, no sé qué, sé cuánto Vale, ¡wow! Lo que subí ahí arriba, tío Pues nada Estas cuatro estatuas serán para algo El juego final, obviamente Aquí no nos dejan Y espérate que aquí hay más cosas, ¿no? A ver qué hay para... ¡Hombre! El gordo, tío Volvemos a vernos Este es el vendedor, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? Pues no, chico No No Se acabó de empezar Si estuviera aquí La dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿No cree? ¿Dimitrescu? La misma ¿Dimitrescu? Nunca me saldrá el nombre, tío A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Ah, nos dejan comprar esta vez Claro A ver Comprar objetos para dar armas Me he conseguido nuevas chucherías, señor Winters ¡Woo! Niño, la escopeta Se va a venir para mí O sea, vale 5.000 Y tengo justo 5.000, tío Buah, la escopeta se compra O sea, yo lo siento mucho Esta es la demo No pasa nada La escopeta se compra Lo único que me he quedado a cero Espera, ¿se pueden vender estas mierdas? Por ejemplo, la copa ¿Se puede vender esto? Es que la escopeta, la pistola Las balas No, y el medicamento menos todavía La copa la puedo vender Porque no sé si la necesito para algo Yo creo que no No es objeto clave Con lo cual puedo venderla, ¿no? Yo se la vendo Total Y así me compro yo aquí Mis municiones y mis cosas Venga Dale pal bot Munición Munición Ay, needy Vale, gracias, majo Que tenga una gran aventura Uy, gracias Gracias porque creo Que la voy a tener Aquí también se puede meter algo Que es como un puzzle esto, tío Qué mono Es como el castillo, ¿no? Bueno, avancemos Que no me da tiempo, tío O sea Esto es horrible Odio ir así Por los sitios Porque a mí me encanta explorar Por ahí ya he ido Venga, vamos a subir al Hall O sub-hall O lo que sea esto, tío O sea Qué guapa la ambientación Es una pasada la del castillo, ¿eh? Es una pasada Mira cómo se ve, tío Está, está muy guapa Aquí se me dice foto Perdón Si me paro es que estoy haciendo fotos Yo aquí con la capturadora, ¿vale? Venga, cajoncito Uh, más Balas a mí Balas a mí Eh, por aquí puedo pasar Sí Las he abierto Gracias, señor obvio Eh Buah Me dejan el modo foto Como en la otra demo Lo que pasa es que veo Que el modo foto Es súper limitado No sé si es que lo tienen limitado En plan Porque es la demo Y no te dejan hacer más cosas Pero claro Obviamente, por ejemplo Te sale el copyright abajo Que no lo puedo quitar ¿Vale? Pero bueno Para que lo veáis más o menos Aquí es potasa, tío O sea Ahí está Espero, espero Espero, espero Que mejore un poquillo más En la versión final No lo sé A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí hay otra puerta Eh, cajón Vale, está cerrada A ver qué hay aquí Nada Pérdida de tiempo Vale Eh, otro jarro Otro jarro que puedo destruir Como me gusta Ostras Con lo bonitos Que son los jarros Por favor Me lo estoy cargando De una forma Le estoy destrozando La casa a esta señora A ver ¿Esto qué es? Una taza Ay, se ha bebido sangre En vez del té Es un té rojo Vale Ya paro con la broma Eh Venga, Izan Vamos a tirar para arriba Tíos ¿O qué hacemos? Bueno Vamos por aquí A ver qué hay aquí Yo voy muy rápido Voy muy rápido Voy muy tranquila Para lo que yo soy Y es que Creo que me va a salir La pava O el pavo O lo que coña sea ¿Dónde estoy ahora? Por favor Quiero el mapa, tío Para guiarme un poco Ahí va Estas no serán las tres Las tres Las tres heridas Estas serán las vampiresas pequeñas ¿No? Vela, Cassandra Y no he visto más que ponía Bueno Estas tablillas no se caerán Vale, aquí hay algo Dinerillo Hay como un ascensor ahí No sé si lo podré usar luego después O tengo que usarlo para algo O estas tablas se van a romper No sé Bueno, tío Es que no me da tiempo a explorar nada A ver, jarrón Ahí está Una hierbita Para el body Espero que luego en la demo de mayo Que si nos dejan jugar durante un día entero Ya iré con calma explorando todo esto Porque es que, claro O sea Lo único que estoy haciendo es romper jarrones Vale Fluido Químico Joder La ambientación, la luz y todo Es una pasada Aquí hay otra apuesta ¿Se oyen pasos o he sido yo? Es que encima estoy con los cascos Es que lo del sonido Estos juegos hay que jugarlos con cascos Chicos Eso también os lo digo Estoy otra vez en el mismo lío En el mismo sitio, perdón Estos juegos hay que jugarlos con cascos Porque empiezas a oír ruidos Y dices Dios Vas a salir Vale Esto salió en el tráiler Puede ser Dios No me está gustando nada Se oyen muchos ruidos Tío Se oye como la madera crujir Y todo O sea No sé por qué la oír A ver este Uy La habitación del vino Pisa Coge tu botellazo Tío Que no hace falta Bueno Bla 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 Es una técnica de gendaria No sé qué O sea que la tía hace vino también Con sangre Obviamente Tiene toda la pinta Vale Y necesitamos algo No puedo usarse Esto se puede romper Pues nada La vinoteca Muy pequeña Para ser un pedazo de castillo Tienes una habitación Del vino Muy pequeña Bueno ¿Qué hay ahí tío? ¿Puedo entrar? Joder Es que está súper limitao No puedes hacer nada Vale El balcón Aquí ¿Otro jarrón? Estos tiros Tienes jarrones Vale Pólvora Para construir munición Vale Vamos Eh eh Ahí había Vale Qué susto Me ha dado Había como una sombra De alguien Que tenía un cuadro O algo Me ha asustado Pues nada Tiramos para arriba Es que voy muy rápido Yo me voy a salir Aquí la vampira Fijo ¿No? A ver Yo voy a sacar ya la pistola Paso del cuchillo A la pistola Ya dentro Las copiezas las reservamos Por si nos hace falta algo más Vale Aquí una puerta O sea Por favor Qué horror ¿Ves? Es que Se acaba de oír Tío Algo O sea Como una puerta Joder Ya me estoy empezando a poner Ya me están entrando los calores Munición Papi Toda A ver Aquí ¿Qué os apostáis que aquí vale? Ojo ¿Porque le falta uno? No te digo yo Ay Dios Pero Pero Qué Qué agradable ¿No? Madre mía Uf No sé si entrar En que aquí va a estar la otra ¿No? Porque ¿Cuánto llevo? Como 10 minutos O así No No te digo Dios Dios Vale Ya me pongo muy nerviosa yo aquí Vale Izan Vete Ah Qué as Hay por favor Qué horror No 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 Qué dices Qué dices Vámonos Vámonos Aquí me hace falta Un objeto Que no puedo Dios Dios Me suena el móvil Dios A ver ¿Por dónde tengo que ir? Me pongo súper tenso en esta parte Ay Ay Vete por aquí A ver Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Vale Quieta No viene No viene No viene Vale Si le disparo ¿Pasa algo? No 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 hace absolutamente nada O sea Estoy desperdiciando balas ¿Y aquí? ¿Qué hago? ¿Me escondo aquí? ¿Me va a pillar? Bueno Yo voy para Vámonos ¿Me he matado? ¿Me he matado? No No Sigo vivo Sigo vivo No bajarás ¿No? No Desgraciada Vale O sea Mira que es una chorrada Pero yo en estos momentos Me pongo en tensión Máxima 9 de junio De 1958 Vale Una quica A trabajar Dios ¿Se oye música? ¿Se oye música? ¿Se oye música? Tío Mira los efectos del pasillo O sea Es que es muy guapo Se está oyendo Se está oyendo música Vale Machatarra No está aquí la otra Porque creo que la que me ha perseguido Es una de las pequeñas No una de las hijas Estas Que no me he encontrado Supercuadro Está ahí Tío Está ahí No fastidio Es que me la tengo que cruzar Así de cara Tío Mírala Mírala Ya está con el vino Encima es una borrachilla Madre mía Pero A ver Hay una cosa que no entiendo Y que esta mujer Es muy grande ¿Por qué no se ha hecho las puertas a medida? ¿Me lo explíais? Por favor ¿Por qué no se ha hecho las puertas a medida? Tendrán que explicar El super tamaño De la gigante Tío Porque no es ni feo normal ¿Sabes cuánto mide? Si es que es una burrada Bueno Esto no se puede romper Me tengo que ir por donde ha venido ¿No? Efectivamente O sea No hay otro sitio Por el que huir aquí Se ha puesto aquí el tocadiscos La tía Se ha montado la parte Ella sola Ah no, no Vale, vale, vale Porque la puerta va a estar cerrada Fijo Vale Perfecto Nos libramos Ahora me la cruzaré por otro lado Porque yo Siento yo Vale Pasadizos Odio los pasadizos Yo siempre cuchillo en mano Chicos Es que es el mejor remedio Cuchillo en mano Venga Dinerillos Ah Pues como desperdiciado Como se nota que Que también os digo Es la demo Y voy como Me da igual desperdiciar municiones ¿Sabes? Pero luego en el juego final Lo paso fatal ¿Esto qué es, tío? Aquí hay como Las antorchas fijo Las tengo que encender, ¿no? Mirad Esto se mueve El caldero Ah, mira Aquí hay algo Confía en la luz No ves Tengo que prender las antorchas Fijo Si es que estaba más que claro Venga Vámonos Tira para allá Tira para allá En vez de Podrían haber hecho la animación De cogerla con la mano Tío El arrastro No hay como Por Dios Ahí empujando Bueno, yo saco ya pistola Sitio desconocido Pistola O sea Siempre Depende de la situación Que vamos a llamar Vale De internet Ay, no No, 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 no Sabéis dónde estamos O sea, escopeta ya Sabéis dónde estamos ¿No? Quien haya jugado A la demo de Maiden Sabe perfectamente este sitio O sea Dios No, he vuelto aquí Tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No sé si habrá cambiado algo A la demo Pero aquí había muertos Y todo por aquí Ahora ya no los tienen Tío A ver Odio esta parte Porque es que se oye Mogollón de ruidos Con los cacos Impresionante, tío Aquí es donde los tortú Dios 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 No hay cuerpos, tío Había cuerpos No ves No ves Es que odio Quiero volver al castillo, tío Se abren puertas No sé qué Es horrible A ver Ahora por lo menos Tengo escopeta Porque en la otra demo No Dios Se abren Estáis oyendo, ¿no? O sea Se oyen puertas, tío O sea Yo voy a escopeta en mano Porque vamos a tener visitantes Ahora mismo Eso también os lo digo, eh Dios Lo del váter este Que era asqueroso Pero había muertos En la otra demo Había como muertos Para aquí No ves Aquí es donde los torturaban No sé qué Y te encontrabas cuerpos Ya no los tienen, tío Ahí hay algo Pero no tal Aquí esta pared estaba cerrada Y te tenías que mover por abajo Dios Se oyen puertas, tío O sea A ver si ha cambiado algo Que claro Eh Va sabiendo Pero no O sea Espérate Eh Me he dejado No ves lo de los Madre Eh Socorro Empezar a salir, tío Apetito No sé qué No sé cuánto Eh Espérate Me he dejado A ver Es que si voy por ahí Van a empezar a salir Espera Me he dejado por aquí algo Yo creo que no, ¿no? No Por ahí no podía pasar Vale, vale, vale Vale, vale Esto es como la demo Y ahora es cuando viene La sorpresa ¿No ves? Ay, Dios Dios, 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 Dios Vale, vale, vale Eso creo que Me cayó también la otra demo Cuando veáis algo así como amarillito Es que podéis interactuar con ello, ¿vale? Ya vienen Ya vienen ¿Lo estáis oyendo, no? Vale, vale, vale Encima estos bichos Son jodidísimos de matar O sea Bueno, ahora voy con la escopeta O sea Vale, vale Izan Izan, podemos Podemos, podemos Hemos podido la otra demo Podemos ahora, ¿vale? O sea Tranquilo Tranquilo Con calma A lo mejor aquí no salen Pero se están oyendo ya, ¿eh? Más chatarra Cruces de metal Bueno A ver Vale, vale Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Rompe, rompe, rompe Que están aquí Izan 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 aquí Vale, vale, vale Vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver A ver si con la escopeta Morís de una vez Porque es que son jodidísimos Ay, que tengo una última Que tengo una última Es que no se mueren, tío No se mueren nunca ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? No me acuerdo No me acuerdo Por lo que tenía que Ay, el de la espada Pero morir es de un... O sea, es que le pegas un puto Alante en la cabeza Y no se muere ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Me he perdido Creo que fui para atrás Socorro Es que no sé por atrás Me pongo nerviosa Ay, me cago Me lo como, tía Que me lo como A ver, Ethan Ethan Por aquí, por aquí La luz, la luz La caja Me dejó una caja Me dejó Que me pilla Que me pilla ¿Dónde estáis? Ah, eso Dios, Dios Que no puedo Que no puedo Que tengo que recargar Uy Socorro Socorro Voy a pasar de ellos, tío O sea, yo me... No subiréis las escaleras Desgraciados No me lo puedo No, no, no Que suben las escaleras Ethan Vete, vete Nos hemos quedado sin balas Nos hemos quedado sin balas Vale Eh, no subís, ¿no? No subís No subís Dios, Dios, Dios O sea, odio estos bichos O sea, les pegas como 50 tiros Y no mueren, chaval Vale, ya empezamos con la música Bueno, aquí necesito una llave O sea Uy, hay como una tumba, tío O sea, una de las hijas Esto No puedo entrar No puedo entrar Necesito una llave Es que me he dejado cosas abajo Me he dejado una caja Bueno, bueno Me he dejado 50.000 cosas O sea, yo La cosa es irnos Eh... Llevo 10 minutos, tío Digo, me quedan 10 minutos Perdón Digo, llevo 10 minutos No, me quedan 10 minutos O así A ver No, 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 no Oís la música, ¿no? No, no, no No, no, no No tengo munición No munición No munición Vámonos Vámonos ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Caja Caja Munición Munición Sus Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Me pilla Me pilla Me pilla Me mordió Me mató Me mató Dios ¿Qué tan coño? Dios Dios No sé por dónde ir No sé por dónde ir Me pongo muy nerviosa, tío Eh... Eh... No sé No sé por dónde voy, tío O sea ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Por aquí, por aquí Vámonos Eres el plato especial No, 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 no O sea Pon otro menú, tía Porque yo no estoy disponible O sea Lo siento mucho Eh... No sé por dónde voy No sé por dónde voy Aquí hay algo No sé qué es Eh... Vale, por aquí Por aquí Vámonos No, 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 no Vale, genial Aquí se acaba, ¿no? Dios Pues la verdad es que ha molado bastante O sea, mucho mejor que la otra Porque la otra sí que es como más pausada Decía la gente que se quejaba Que cambia mucha cinemática Y es verdad Cuando te metes una demo de 30 minutos Te chupan ahí vídeo Y dices Ostras, venga Que yo quiero avanzar y jugar, ¿no? Entonces en esta sí que nos han dejado jugar Todo el tiempo Excepto Lo del vendedor Que si quieres Puedes pasar de ello Completamente, ¿vale? Yo he preferido comprar la escopeta Porque Visto lo visto Lo he hecho bien, ¿vale? Porque Eh... Ha conectado un poquito Con la demo de Maiden, ¿vale? De esos subsuelos del castillo Hemos vuelto a ese inicio De la otra demo Y he dicho Dios, o sea Aquí me van a salir los bichos estos Que son como Inmatables O sea, ya le puedes pegar 50 tiros Que los tiros no mueren O sea, escopetazo limpio Pero eso no funciona Así que nada La verdad que ha estado muy, muy, muy chula Y es que Coral Como no sabes que te va a salir O como va a salir Vas en tensión todo el rato Así que está muy, muy bien A mí me está gustando Yo creo que el juego en general Va a ser bastante entretenido Porque Eh... Yo creo que a diferencia De otros Resident Y como os lo decía muchas veces En esta han metido Muchísimas variedades Y vamos a tener de todo un poco Con lo cual es lo que Lo que a mí más me llama De... En comparación con los otros Resident ¿No? Que se juntaba en una... Se centraba en un tema Pero es que en este Como va a ser el pueblo Nos vamos a juntar Con 5000 historias Entonces va a molar mucho De hecho he visto yo por ahí Uno que es como un títere Que había una muñeca Que se movía Y yo me he acojonado viva O sea ya me pueden salir Bichos de estos Pero a mí la muñeca que baila O sea me va a desconcertar totalmente Si puedo evitar esa casa La voy a intentar evitar Así que nada chicos Ya no queda nada Para que salga el juego La verdad creo que sale No sé si el 7 o el 9 Yo sé que el 8 es mi cumpleaños Pero no sé si sale el día antes O el día después Por ahí por ahí Así que nada Que si os ha gustado Pues bueno Pues la he subido aquí Para que la veáis Eh... Recordar eso El fin de semana que viene O sea este que entra El 1 y el 2 No sé exactamente que día Ya os lo comentaré Por redes sociales La tenemos ya disponible Ambas demos Tanto la del pueblo Como la del castillo Ambas demos Ya para todas las plataformas Y además Nos van a dejar jugar Un día entero Con lo cual Yo la volveré a jugar las dos Iré tranquilamente a explorar Así que nada más Por el momento chicos Un like si os ha gustado Comentáis todo lo que queráis Y os suscribís Al canal si os apetece Hasta luego